Arrancamos ahora en el traste número 7. Mira, sería la melodía así. ¿Cómo se dice eso, profesor? Lento. Siempre estamos trabajando en la cuerda 1, 2 y 3. Nada más. 1, 2 y 3. Traste 7. Esa es la primera parte. 7, traste 7, segunda cuerda, traste 6, tercera cuerda. Ahí juegan los dos. Fíjate el ritmo. 3, 4. 3, 4. Repito. 6, saltas al traste 9 hasta aquí, pero el 6 del tercer traste se mantiene. ¿Ves? Díaz en glisano. Termina en el traste número 8. Hace un glisano del 9 al 11. Díaz en glisano del 9 al 11. Eso. Sería entonces. Perdón. Repite. Ok. No sé si me entiendes. No lo tienes claro. Lento. Un solo dedo, ¿ya? Por acá la mano derecha. Mira. Y ahí termina. Y hay una bajadita. Hay una bajadita. ¿Qué hace así? Perdón. Sería así. Traste número 11. Estoy tocando con un solo dedo acá. Repito. Atriz. Estoy tocando con un solo dedo. Un poco más difícil, ¿no? De hacer esto. Repito. 11, 9, 11, 9, acá van a 10, 11, 10, 8. 8, 10, 11, 9, 8. Perdón. 10, 8. Sería así. Sí. 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 Bien. Sí. 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 Gracias por ver el video.